El balance sobre la CELAC es muy positivo. Participaron muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina, del Caribe. Hubo un buen encuentro, a pesar de las diferencias. Llevaba ya mucho tiempo que no se llevaba a cabo una reunión así, porque no había coincidencias, había confrontación. Esto se expresó en la reunión con la CELAC, pero es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática. Con todo respeto. Siempre he sostenido que la confrontación política es consustancial a la democracia. No podemos todos pensar de la misma manera. Lo importante es que en la diversidad podamos llegar a acuerdos. Y esto se logró, sobre todo en temas fundamentales, como es el tema de salud, para que no falten las vacunas en América Latina, en el Caribe, porque aún cuando se ha hecho un gran esfuerzo, hay todavía países de América Latina y del Caribe que no tienen posibilidad de proteger a su pueblo. Y el otro gran acuerdo, por consenso, es el de crear un fondo para apoyar a países en situación de desastre cuando son afectados por inundaciones, por sismos, por cualquier otro motivo. Que haya solidaridad, que haya fraternidad entre todos los pueblos. México siempre lo ha hecho, lo estamos haciendo ahora, entregando vacunas, donando vacunas a muchos países de América Latina y del Caribe. Gracias. Gracias. Gracias.